El pasado viernes 22 de febrero se llevó a cabo el proceso de inscripción de la Plataforma Municipal de Juventud, vigencia 2019. Las Plataformas Municipales de Juventud son escenarios de encuentro, articulación, coordinación y concertación de las juventudes, de carácter autónomo asesor. Ya estamos como más consolidados con los líderes de cada uno de los grupos de acá del municipio, aunque a algunos nos falta ni los invitamos a que vengan y que participen, a pesar de no estar el día de hoy, ellos pueden seguir participando e inscribirse a la Plataforma. Se ha elegido nuevamente presidente en el cual queda nuestra compañera Jessica, pero van a ser una presidencia compartida con el compañero Alejandro, son dos jóvenes de la industrial que han sido uno de los más líderes y que están desde la inscripción del año pasado. El compromiso de ellos, el querer mantener más consolidada la Plataforma nos ha hecho tomar esa decisión, o a ellos pues que son los que lo hacen realmente, de tener una presidencia compartida en vez de tener una vicepresidencia. Y también tener la secretaría compartida, entonces digamos no vamos a nombrar un secretario como tal, sino que en cada reunión una persona diferente se va a encargar de hacer las actas y todo eso, y eso hace que todos estén más comprometidos y que todos tengan más atención a lo que va sucediendo. También nombramos un nuevo cargo que es el de la tesorería, ya que a veces, pues al principio no sabíamos cómo íbamos a manejar la parte de los recursos, pero ahora sabemos que pueden tener algún recurso para sus actividades y que no se sabía quién lo iba a manejar, entonces ya con ese cargo vamos a tener más claridad de todo. Dentro de las funciones de esta plataforma se encuentra el impulsar la conformación de procesos y prácticas organizativas, además de espacios de participación de los jóvenes, atendiendo a sus diversas formas de expresión, a fin de que puedan ejercer la defensa de sus intereses colectivos. El proceso con los chicos ha sido demasiado bueno, hemos tenido demasiado apoyo por todas las entidades, este año comenzamos haciendo una recolecta de útiles escolares y nos fue demasiado éxito, se logramos sacar 156 kits escolares que repartimos por todos los colegios a los niños más vulnerables del municipio. Tenemos abiertos espacios para todos, desde el arte, el canto, el teatro, la danza, la música, entonces se pueden acercar a ese establecimiento, acercarse a la oficina de juventud, que nosotros los vamos a apoyar en lo que quieran y en la actividad que ellos decidan. Adicional a la elección de los nuevos líderes de la plataforma, fueron conformados varios comités de trabajo, entre ellos educación, cultura, comunicaciones, deporte y medio ambiente. Muchas veces nos quejábamos nosotros los jóvenes porque no había nada para hacer, ahora hay muchos eventos, hay una diversidad de grupos en los que podemos hacer parte, entonces en realidad es muy importante que los jóvenes aprovechemos estos espacios para que se puedan seguir dando en nuestro municipio y cada día sean mucho mejor, y que así tengamos una manera de ocupar nuestro tiempo en cosas que en realidad nos sirvan para nuestra vida. Los jóvenes o colectivos de jóvenes que desean ser parte de la plataforma pueden acceder a una mayor información en la Oficina Municipal de Juventud.